Queda claro que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, no tiene ni la más mínima idea de cómo implementar estrategias en contra del desabasto de gasolina en el país, al calificar como ocurrencia que Diego Senue gestione hidrocarburo de los Estados Unidos. Mediante una entrevista, el mandatario Tapatío descartó que el gobernador de Guanajuato pudiera obtener mayor cantidad de combustible en el extranjero y calificó como ocurrente la acción. Sin embargo, ya llegaron 9.700.000 litros desde Texas y se estará ofertando en 45 estaciones de gasolineras móvil en diversos puntos del estado. Incluso, la mañana de este miércoles 16 de enero, en rueda de prensa, Andrés Manuel López Obrador aplaudió el esfuerzo de Diego Senue por generar puntos de apoyo sobre la escasez de combustible en la entidad. Tal parece que Enrique Alfaro solo se limitará a evaluar todos los días cómo van las cosas sobre el tema de gasolina y esperará que el gobierno federal le diga qué hacer. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri.